Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video más relacionado con Transformers y ahora a continuación les quiero presentar las primeras imágenes oficiales de Transformers Studio Series 86 RC y bueno, vamos a ver las imágenes, bueno, acá podemos ver el modo alterno de esta RC que como todos sabemos es el mismo de la serie G1 y también de la película de 1986 como pueden ver es un coche descapotable Cybertroniano de color rosado bueno, y acá podemos ver a esta RC en su modo robot precisamente haciendo una pose de batalla bueno, y acá podemos ver a esta RC apuntando con su arma y acá podemos verla con las manos en la cintura y bueno, y esa era toda la imagen que quería compartir con ustedes y con esto me despido, adiós, camifuera, chao